El príncipe Harry habla abiertamente sobre su consumo de sustancias psicodélicas. El príncipe Harry se ha referido abiertamente a su relación con los estupefacientes psicodélicos, como una parte fundamental de su vida, por medio de un programa en vivo. Recientemente, el duque de Sussex tuvo una reunión con el doctor experto en traumas mentales, Gabor Maté, quien le diagnosticó cuatro de las enfermedades que presenta el príncipe en estos momentos, entre estas ansiedad, depresión, estrés postraumático y déficit de atención e hiperactividad. Además, estuvo conversando con él sobre el consumo de sustancias psicodélicas que, le han ayudado a superar sus traumas, pero que ha usado más que todo de forma recreativa. En, Spare, el duque habló sobre su relación con las drogas, y le recordó al pueblo británico que fue considerado un, drogadicto, con tan solo 17 años, pues habría probado diferentes tipos de sustancias, e incluso hongos durante una fiesta en la casa de un famoso actor de, Friends. En su conversación admitió que las drogas lo hacían sentir diferente, y se había podido dar cuenta de lo benéficas que eran para él. Me trajo una sensación de relajación, alivio, comodidad, una ligereza que logré contener por un periodo de tiempo, expresó el duque. Incluso afirmó, diría que es una de las partes fundamentales de mi vida que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y dolores del pasado, refiriéndose expresamente al dolor que le causó la muerte de su madre la princesa Diana. Con estas afirmaciones nuevamente el príncipe Harry podría causar más polémicas en la corona británica, pero sin duda él admite que solamente está desbloqueando gran parte de las cosas que se han suprimido por bastante tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.